Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, hoy, como es domingo, nos apetecía tomar una ensaladilla. Ya lo habíamos hablado ayer, que iba a hacer una ensaladilla. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos levantado y está lloviendo en Cantabria, pero la ensaladilla la vamos a hacer igual, igual. Me gustaría ahora mismo tener el clima de Córdoba, la verdad. Hoy una seguidora está hablando con ella y me ha dicho que en Aguilar hacía una calor tremenda, como dicen ellos, una calor. Y que iban a hacer salmorejo porque hacía mucho calor. Bueno, pues yo, aquí no hace calor, pero voy a hacer la ensaladilla. Me apetece hacer ensaladilla, aunque ya la tenga grabada en el canal, yo os la voy a hacer con todo mi cariño y voy a hacer todo de la ensaladilla hasta la mayonesa. Venga, vamos a empezar con la mayonesa. Aquí tengo 250 de aceite de girasol. Vamos a echarle un huevito. Echamos un huevito, tengo las manos recién lavadas, ¿eh? Recién, recién, un huevito. Una chorretadilla, así, de limón. Bueno, el huevo SM, un chorrillo de vinagre, también para que le dé ese toque de cítrico tan bueno. Con el limón y con el vinagre. Y ahora, la sal. La sal la vamos a echar al gusto, ¿eh? Venga. El huevo se puede probar y si tiene poca sal, pues le podemos agregar un poco más. Vamos a preparar todo. Y vais a ver cómo hago yo esta mayonesa. Es una mayonesa sencilla y rica. No lleva ni ajo ni nada para la ensaladilla. Venga, vamos a enfocar aquí. Ya veréis, quiero que lo veáis perfectamente. Venga, vamos a enfocar ahí. Y lo vais a ver estupendamente. Voy a dar la luz para que lo veáis bien. Así igual le enfoca mucho mejor. Ahí, venga. Vamos allá. Cogemos la batidora. Y la vamos a meter abajo. Y la vamos a tener un ratito abajo. Y ya vamos luego levantando poco a poco. Ya veis que buena sale esta mayonesa. A mí me encanta, ¿eh? Venga. A poco levantando, subiendo y bajando. Venga. Que no tengáis nada de miedo en hacerlo. Vamos a coger ahora. Una cucharita, porque quiero saber si está bien de sal, bien de vinagre. Eso la probáis un poquitín. Si no sabéis nada. Una puntina tampoco. Un poquitín más de sal. De los cítricos está estupenda. Bueno, pues ya tendríamos nuestra mayonesa para hacer esta ensaladilla tan buena. Que no queréis hacer la mayonesa en casa. Yo os recomiendo que si hace temperatura como hoy, la podéis hacer. Que si no, mirad, comprad. Bueno, luego ya lo sacamos. Mirad lo que tengo. Aquí tengo bonito. Bonito de lata. Mirad que pinta tiene. Bueno, yo aquí he echado, era una lata grande y he echado pues el equivalente a dos latas de bonito de las ovaladas. Dos latas o dos y media igual. Aquí tenemos zanahoria, judía, pimiento verde y dos huevos cocidos. Y aquí tenemos patata, que ya la tenemos cortadita en cuadraditos. Y tres huevitos que los hemos picado, porque esos dos cocidos, porque esos dos huevos son para la decoración. Pues vamos a empezar echando todos estos ingredientes, pero me falta uno y voy a ir a cogerle que me he acordado ahora. Vamos a ello. Bueno, a ver, os explico. El bonito. Patatas, que eran cuatro. Cuatro, no, un tamaño así más o menos. Cuatro. Dos zanahorias, un puño de judías. Cuatro pimientitos estos de tarro picaditos y unos pocos que he dejado para la decoración. Y lo que se me había olvidado era sacar, que lo tenía aquí atrás, las aceitunas, que he puesto 25 picaditas, unas pocas palas de decoración y un cuarto de cebolla muy picadita, porque no me quedaba cebolleta. Si tenéis cebolleta, os recomiendo mejor la cebolleta. Pues vamos a empezar con toda la receta. Vamos a partir un poco así el bonito, con una cuchara, para que quede desmigadillo, para echarlo a la patatuca. Lo echamos así a la patatuca, un poco desmigadillo. Se lo echamos por encima a esta patatuca que tenemos aquí. Que a esta patatuca le he echado un poco de sal, pero la voy a echar un poquitín de vinagre. Así, una chorretadina pequeña de vinagre. Y vamos a echarle el bonito. Aquí. Vamos a echarlo, luego lo mezclamos todo bien. Y ya estaría. Esto lo retiramos. Vamos a echar... Las judías. Y la zanahoria. Mirad, eh. Judías y zanahoria. Y el pimiento. Me va a salir un buen candilón de... De ensaladilla. Vamos a apartar... Estos trozucos que son para la decoración. Aquí. Ponemos aquí apartado. Todo con las manos bien limpiucas, eh. Que yo... Yo me las había... Me las había lavado. Le echamos esto aquí. Que no queréis hacer la mayonesa, por esto os digo. La compráis y carretera. Ahora le vamos a echar aquí las aceitunas, la cebolleta, o en mi caso cebolla. Así picadito. Y lo vamos a mezclar bien. Todo, todo, todo. Venga. Con esto comen tres personas. Bien a gusto, eh. Y si me apuras, hasta cuatro. Yo he hecho bastante porque aquí es que os gusta muchísimo. Mezclamos todo bien. Y eso sí, cuando ya lo tengáis hecho, pues lo que podéis hacer es meterlo a la nevera hasta 20 minutos antes de comer. Y os queda buenísimo. 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 Bueno, me diréis que soy una maniática, pero es que no lo puedo evitar. He visto que se ha caído algo y no puedo trabajar con nuestra mesa de trabajo con nada caído. Venga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Echar la mayonesa. Yo tenía mayonesa comprada, pero quiero hacerla casera, casera toda, oye. Venga, vamos mezclándolo bien. Con cuidado para que no se haga papilla la patata. ¿Por qué? Porque la patata es nueva. Y es lo que tiene cuando la patata es nueva. Se desmorona más que la vieja. Pero es que yo la vieja ya no la quiero. Y me diréis que por qué. Bueno, porque viene con montón de hijos, montón de tallucos y muy podrida ya. Ya no merece la pena comprarla la patata vieja. Yo ya no la compro. Ya la he comprado nueva. Y merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Echar más mayonesa. Para que quede bien, bien mezclado todo. Y con estas cantidades que yo he hecho de mayonesa, me da, para toda esta ensaladilla. Venga. Ya está bien mezclado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezar a decorar. Venga. Venga. Aquí es que les gusta mucho la ensaladilla. Bueno, de hecho, hay alguien que cuando viene a mi casa me dice que le ponga ensaladilla de la mía. Porque le gusta, pues, montón. Vamos a poner esto. Y a ver si tenemos esta, esta. Esta para hacerlo bien. Bien. Vais a ver qué bien va a quedar, ¿eh? La decoración que voy a hacer. Y todo. Si llego a saber que me piden ensaladilla, hubiese dicho a esa persona que vendría a comer a mi casa. A ver, que se nos ha caído aquí un poco de mayonesa y no me gusta que caiga absolutamente nada. También a esto, el que quiera, le puede echar palitos de cangrejo, de esos de surimi, langostinos, como queráis. Como queráis. Yo, en mi caso, es que langostinos no puedo echarle porque en mi casa es un... La persona que va a comer esto tiene alergia al marisco. A ver. Así. Ahí. A arreglar. Vamos a coger un cacho de papel de cocina para limpiar los bordillos y que nos quede estupenda. Así. Ya veis que ahora viene la decoración. Bueno. Ya habéis visto la receta que hice de las tartas. Espero que os haya gustado. Ha habido mucha gente que me ha contestado. Y me alegro que os hayan gustado, ¿eh? Me alegro, me alegro. Vamos a poner ahora la decoración. Así. Por aquí todos los pimentitos para la decoración. Y aquí así. Yo a mí me encanta... Me encanta hacer ensaladilla, hacer la tortilluca de patata. Me encanta, me encanta. Estas cosas... Es que como que... Como que me relajan. No sé. Me gusta, me gusta. Es que me gusta cocinar. Ese es el problema. Ese es el problema. Que me gusta mucho cocinar. Pero bueno. Que todos los problemas vendían por ahí, ¿verdad? Venga. Entonces aquí. Ahora vamos a empezar con las aceitunillas. A ponerlas. Bueno, las patatas para cocerlas. Que yo, por adelantar los vídeos, para que no se me queje la gente. Yo las voy controlando pinchándolas con un cuchillo. O con un palillito, con lo que queráis. Yo con un cuchillo. Y cuando veo ya que están tionecitas, pues las saco. Las paso por agua fría. Para que corto la cocción, para que no se me deshaga el huevo. Y hago lo mismo con los huevos. Bueno, los huevos no los pincho. Les veo... Les dejo 8 entre 8 y 9 minutos y ya los tengo cocidos. Pero hago lo mismo. Hecho el agua para cortar la cocción y que no sigan... Y que no sigan cociendo más. Para que no queden luego como negros por dentro. Porque un huevo si le cueces mucho, te queda... Pues como negro. Ahora vamos a ponerle... A esto, el huevito. Venga. Vamos a ponerle el huevito. Ya veréis que bien nos va a salir. Yo lo voy a hacer en redondito. En redondito. Ponerlo ahí, que no se nos caiga nada. Ahí. Aquí. Es muy importante a la hora de... De decorar... Intentar que quede bonito. Y saber que chulo va a quedar esto, eh. En mi casa se van a chupar hoy los dedos. Los dedos, los dedos. Bueno, hay un canal que es Cocinando con Cina. Que desde aquí le mando un saludo. Porque hace unas cosas muy ricas. Y bueno. Y para que si no conocéis el canal. Pues que lo veáis. Porque es un canal... Muy majo. El otro día he hecho unos mojicones. Que son unas magdalenas grandes. Que la verdad, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Y... Y que me gustó mucho. Me gustó mucho... Me gustan mucho sus recetas. Cocina muy bien la señora. No sé cómo es físicamente. Porque no lo hace para que se la vea como yo. Ella solo enfoca... Lo que es el producto. Y bueno, pues... Fina. Desde aquí, un fuerte abrazo. Que sé que los canales pequeños, como dijo una vez el gran cocinero Patrick. Nos tenemos que ayudar los pequeñitos unos entre otros. Porque los grandes no se acuerdan de los pequeños para nada. Y es muy triste que un gran cocinero no se acuerde cuando era pequeño su canal. Y ahora es grande. Pues nada. Que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Que me alegro que cocine tan bien. Que haga sus recetas tan bien para su familia, para quien se lo haga. Y nada. Que si no os habéis suscrito al canal de Fina, que os podéis suscribir porque está estupendo. Y ya dicho esto, os voy a enseñar cómo me ha quedado mi ensaladilla. Mira qué pinta tiene esta ensaladilla. ¿Quién no se come un plato de esta ensaladilla? ¿Quién no se lo come? A ver quién no se atreve. A poca gente creo que no le guste la ensaladilla. Pues mira, con este plato, hoy, domingo, aunque en Cantavia está lloviendo, me da igual. Vamos a comer esta ensaladilla de categoría. Yo siempre digo que estas son cosas de categoría. Así que nada, me voy a despedir. Os doy las gracias. Me encanta que me veáis, que me comentéis. Que si tenéis algún amigo que le gusta este tipo de comidas, que le digáis Oye, mira, en el canal de Cocinando con Vascones hace unas comidas muy ricas. Pues nada, solo tienes que darle a la campanita, te suscribes y cada vez que ella haga un vídeo, pues nada, que le das a la campanita y te avisa de que ha subido un vídeo. Y ya, pues con esto me despido. Os doy las gracias y un beso muy fuerte a todos mis seguidores, a mi seguidora Riojana, a Guillermo Saura, a Patrick, a Zalea, a Pilar, a más pilares que tengo. Bueno, a todos en general, a todos, si se me olvida alguno, que me perdone, pero me refiero a todos los que estáis suscritos al canal, que muchísimas gracias por ver mis vídeos, por comentarme y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!